Esto, tú no te has dado el límite, estuviera viendo que era elevado a n y ponía n por todo el límite, y después menos 1, algo así. Eso a mí no lo digo. Pero esto no son sucesiones, tío. Sí, no sé. Estas son sucesiones. Lo primero que quieras ver es el límite. ¿A qué tiene una sucesión? Y luego vamos metiendo más cosas. A ver, ¿cómo hago yo esto? ¿Qué es? La calidad. Bueno, yo lo primero que haría sería ponerlo de esta manera. Pero claro, esto tiende a cero. Esto es n y esto es n al cuadrado. Esto de arriba tiende a cero y sería cero partido. Y esto también tiende a cero. Cero partido cero, que es una indeterminación. Entonces, hay que operar. Esto es como los médicos. Y hay que operar. Yo lo pondría dividido así. Y ya sabéis que dividir es multiplicar cruz, ¿no? Entonces, queda. Entonces, queda. Y ahora, opero. 2n por 4n. 2n por 4n. 8n5. Más 10n. Menos 24n. Menos 24n. Menos 30. Y abajo queda. 3n cuartas. Menos 5n cuadrado. Está claro que tiende esto, ¿no? Sí. Esto tiene, ¿ah? No. 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 Gracias.